Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el segundo ejercicio de física moderna, selectividad física 2010. Un núcleo de tritio se desintegra por emisión beta dando lugar a un núcleo de helio. Apartado A, escriba la reacción de desintegración nuclear y explique en qué consiste la emisión beta. Apartado B, determine razonadamente la cantidad de tritio que quedará de una muestra inicial de 0,1 gramos al cabo de 3 años sabiendo que el periodo de semidesintegración del tritio es 12,3 años. Bien, en primer lugar escribimos la reacción nuclear. Sabemos que el tritio, 1,3, se transforma en helio, que no sabemos todavía ni el subíndice ni el superíndice, más un electrón, puesto que sabemos que la radiación beta consiste en electrones. También sabemos que un electrón tendrá un subíndice de menos 1 y un superíndice de 0. Recordar también que los subíndices son la carga de las partículas, mientras que el superíndice es el número másico, o lo que es lo mismo número de protones más neutrones. Tenemos que ajustar la reacción nuclear, tanto en los subíndices como en los superíndices. Fijaros que a la izquierda el subíndice es 1, mientras que a la derecha tendríamos un menos 1 del electrón, y por lo tanto el subíndice del helio tendrá que ser un 2, como era evidente, puesto que sabemos que el número atómico, la carga de los núcleos de helio, es 2. ¿Cuál será el superíndice? Bien, si a la izquierda tenemos 3, a la derecha también tenemos que tener 3, y si el electrón, el superíndice es 0, el superíndice del helio tendrá que ser 3. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que el hidrógeno, que tiene un protón y dos neutrones, se está transformando en helio, que tiene dos protones y un neutrón. ¿Pero cómo ocurre esto? Bien, en la transformación beta lo que ocurre es un cambio dentro, en el interior del núcleo. Lo que ocurre es que un neutrón se transforma en un protón, más un electrón, más un antineutrino. Bueno, en el apartado B nos dicen que cuánto quedará de una muestra inicial de 0,1 gramos de tritio cuando haya pasado un número determinado de años. Para calcularlo nos dan que el periodo de semidesintegración del tritio es 12,3 años. Recordamos que esos 12,3 años es el tiempo que tiene que transcurrir para que una muestra quede reducida a la mitad. Como el tiempo que nos dicen es 3 años, y esos 3 años es un número bastante inferior a 12,3, la cantidad que me quedará de tritio sin desintegrar será bastante superior a la mitad. Es decir, que si teníamos 0,1 gramos, lo que me quedará será entre 0,05 y 0,1. Aplicamos la siguiente ecuación, que es la ley de desintegración radioactiva. m igual a m sub 0 por elevado menos lambda t, donde m es la masa de núcleos radioactivos, m sub 0 es la masa de núcleos radioactivos iniciales, lambda es la constante de desintegración radioactiva, y t es el tiempo. Esa ecuación deberíamos de poder deducirla si tenemos tiempo en el examen de selectividad. Integrando la ley radioactiva. Recordar que la que se suele obtener es la que viene en función del número de núcleos. Pero evidentemente el número de núcleos y la masa son proporcionales. También puede expresarse en función de la actividad, ya que también es proporcional al número de núcleos. En este caso, la que nos hace más falta, la que nos viene mejor para hacer el problema, es la que viene en función de las masas. Pues bien, sustituimos m sub 0 por 0,1 gramos, lambda la podemos sustituir por logaritmo neperiano de 2 dividido por el periodo de semidesintegración, que es 12,3 años, y multiplicamos por el tiempo transcurrido, que son 3 años. Obtenemos un valor de 0,084, que como decíamos, tenía que estar entre 0,05 y 0,1.